José Luis Olvera Reyes, titular de la Dirección de Protección Civil del municipio de Misquiahuala, concedió una entrevista para cápsulas informativas a fin de difundir las atribuciones de este organismo. Principalmente apoyamos en traslados programados. Nosotros en coordinación con el DIF municipal programamos estos traslados y se les brinda el apoyo. También se brinda la atención en emergencias, accidentes de tránsito principalmente. Surgen los accidentes y hay que estar constantemente apoyando en este tipo de percances, trasladando a los lesionados al Hospital de Cinta Larga en su gran mayoría. Brindamos la atención en cuestión de enjambres en esta época principalmente. No podemos olvidar que aunque somos una ciudad que va progresando, que va avanzando, vivimos en el campo. La principal actividad de Misquiahuala es la agricultura. Es constante ver insectos. Tenemos coordinación con el Cuerpo Voluntario de Bomberos de aquí de Valle del Mezquital, con Cruz Ámbar y en algunas ocasiones con la Comisión Nacional de Emergencia o la Cruz Roja que está en progreso.